Soy Diana Calderón, bienvenidos al avance de este jueves de Fanáticos Plus. Hoy en Fanáticos no te pierdas el análisis de nuestros panelistas de acuerdo al trabajo del español Albert Roca al frente de nuestro azul y blanco. No te pierdas nuestro programa a las 9.30 de la noche en estas vacaciones. No te olvides de opinar en nuestras redes sociales, las cuales te las recuerdo para que interactuemos. En Twitter, arroba Fanáticos 21. En Facebook, Fanáticos, con el signo más. Y en Instagram, arroba Fanáticos 21. ¡Gracias!